Por menos de un euro el litro de gasoil y no llega a 1,10 el de gasolina. Es la oferta de gasolineras que son independientes o están vinculadas a supermercados que se antoja irresistible para el consumidor. El abaratamiento generalizado de los carburantes de alrededor del 15% se ha visto reforzado en los últimos días con las campañas de estas estaciones de servicio. Algo que nota y mucho el bolsillo. Desde que estaba baja, vamos, de hecho esta gasolinera que siempre tiene mucho tráfico ahora muchísimo más, se nota un montón la bajada de precios. La bajada de precios coloca el llenado de diésel de un depósito medio de 50 litros por unos 9,25 euros menos que a principios de verano. Y algo más en estos surtidores, por lo que los usuarios no dudan en buscarlos. Esta pilla un poco más retirada de casa pero resulta que al tener el precio un poco más barato que cuesta un euro ahora mismo, aunque coja otra más cerca de mi casa pero esta interesa más venir, compensa por el precio y la distancia. Desde la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos insisten en que estas estaciones han disfrutado de ventajas regulatorias lo que ha incrementado la competencia y ha hecho surgir iniciativas como tarjetas de descuento o acuerdos entre supermercados y grandes petroleras. El tiempo de espera para repostar puede ser de hasta un cuarto de hora, pero merece la pena. Aguantable por el precio que tiene, desde luego. Merece la pena esperar un poquito por el precio de combustible. En cuanto a la evolución futura de los precios, el deseo del consumidor... A ver, que se le baje un poquito más, ¿no? ...podría haberse cumplido porque el mercado parece estar en caída libre y aún no ha encontrado suelo.